Amor perdido Si por tu casa nunca tu serías y yo para ti Y tú para mí y yo para ti Todo fue un juego, no más que una fuerza yo quise perdir Y tú para mí y yo para ti Esa es su suerte Hoy pago porque soy buen tirador Tú no vives más feliz Esa es su suerte Que no puedes pedirme un lado a lado Y me trajitas No hay necesidad que cuando tú pasas Me digas a mí No estoy herido Y por mi madre que no te aborrezco Y cuando buscó Por el contra mí Un trocón y con el robo y un aplauso Hay que vivir el amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora estoy libre Quiero que me quiera Que viva el amor Y esto fue Mi confesión Con la solución 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 Con la solución